Por aquí saludándoles una vez más, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bienvenidos a mi muestrario y hoy les vengo compartiendo por aquí un cuadradito súper pequeño y muy muy fácil. Este con opción pues amantel, caminito de mesa, algún chaleco, alguna blusa, lo que ustedes quieran, una bolsa, un cojín, lo que ustedes quieran. Yo por aquí lo he tejido con hilaza, pero pues ustedes sabrán con el material que lo quieran tejer, con el que más les guste. Entonces por aquí las dejo con el video, cuídense muchísimo. Voy a tejer con hilaza de omega y con gancho del 2, de 2 milímetros. Vamos a iniciar haciendo el nudito de inicio y vamos a tejer 6 cadenitas, solo aquí en la primera casita vamos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos lazada y por aquí en la primera cadenita metemos el gancho y vamos a tejer punto alto. Punto alto de 2 sacadas. Nuevamente volvemos a tejer 5, ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada, giramos el tejido de esta manera y por aquí vamos a contar 1, 2, en la cadenita número 3 metemos el gancho y vamos a tejer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada, giramos el tejido, contamos 1, 2, en la cadenita número 3 metemos el gancho para tejer punto alto y formar la casita. 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada, giramos el tejido, contamos 1, 2, en la cadenita número 3 metemos el gancho y tejemos punto alto. Y ahí está. Aquí tenemos ya 4 casitas que son las que necesitamos para esta primera pila de casitas. Vamos a tejer 4, 4 por 4. Y vamos a continuar por aquí, así como hemos cerrado la última casita, ahora vamos a tejer nuevamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada y por aquí en el primer punto alto, ahora ya no vamos a girar, aquí en el primer punto alto, metemos el gancho y tejemos punto alto, así, de 2 sacadas. Y aquí está la primer casita, tejemos 2 cadenitas y por aquí en el siguiente punto alto volvemos a entrar ahí para tejer punto alto y formar la siguiente casita, y aquí está. Nuevamente 2 cadenitas, por aquí en el siguiente punto alto metemos el gancho para tejer punto alto. 2 cadenitas, nos pasamos aquí 1, 2 espacios y por aquí en el espacio, en la cadenita número 2 metemos el gancho y vamos a tejer punto alto. Y por aquí tenemos ya 2 filas de casitas, vamos a levantar con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada, giramos el tejido para tejer otra fila de casitas y por aquí en el primer punto alto metemos el gancho y tejemos punto alto. 2 cadenitas, me paso por aquí para tejer aquí sobre el siguiente punto alto, otro punto alto. Y ahí está. 2 cadenitas, me paso para tejer aquí sobre el siguiente punto alto, otro punto alto. Una vez más, 2 cadenitas, paso aquí una en la cadenita, paso una cadenita y en la cadenita número 2, meto mi gancho y tejo punto alto. Y ahí está, aquí tenemos terminada otra fila. Nuevamente volvemos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Damos lazada, giramos para tejer del otro lado y vamos a tejer igual las 4 casitas aquí una sobre de otra. Y ahora, vamos a tejer. Cuento aquí una en la cadenita número 2, meto mi gancho y tejo punto alto. Y de esta manera tenemos ya 1, 2, 3, 4, 4 filas con 4 casitas, 4 por 4. Y eso es lo que vamos a tejer como, pues como primero. Por aquí les muestro el cuadrito. Y entonces aquí vamos a darle vuelta a nuestro cuadro, así de esta manera, del lado opuesto o del lado del revés. Este no tiene ni revés ni derecho, pero bueno, vamos a girar del otro lado. Y vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en la misma casita, meto el gancho y tejo punto deslizado para unir ahí esa casita. Esa, esta cadenita, perdón. Tejo 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro mi tejido por el otro lado. Tejo, meto mi gancho aquí sobre la cadenita esta, así, y tejo medio punto. Vuelvo a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a conectar aquí. Aquí donde está la casita, así, tejiendo medio punto, tejo 1, cuento ese como 1 y hago otro, y son 2. Vuelvo a girar mi tejido para el otro lado. Y después de haber girado, vamos a tejer aquí sobre la cadenita esta, 10 puntos altos, así, de 2 sacadas. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Aquí tengo ya 10 puntos altos. Ahora voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doy lazada y me paso por aquí a la otra cadenita que tengo aquí. Y vuelvo a tejer aquí 10 puntos altos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. y está parado el tren aquí frente a mi casa por eso son todos esos ruidos y va a esperar para poder grabar pero pues sabe a dios cuánto se tarden a veces son horas y pues a ver qué a ver qué pasa a ver si no hace mucho ruido entonces por aquí en esta misma casita aquí vamos a tejer dos medios puntos 1 me paso para que al siguiente espacio a la siguiente casita y vuelvo a tejer ahí igual dos medios puntos paso para que la siguiente casita y tejo igual los medios puntos aquí está este es una esquina esta es otra que está la otra y acá está la otra en las esquinas es donde vamos a tejer las hojitas estas y entonces por aquí pues vamos a hacer lo mismo con lo que iniciamos vamos a tejer ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y por aquí en el mismo en la misma casita esta meto mi gancho y tejo punto deslizado para conectar ahí esa cadena voy a tejer seis cadenas 1 2 3 4 5 6 le doy vuelta a mi tejido y conecto esta cadenita aquí meto mi gancho aquí sobre la cadena aquí y tejo medio punto vuelvo a tejer 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y conecto aquí donde tengo los dos medios puntos por aquí en el primero aquí están los dos medios puntos que tejemos aquí en la sobre la casita aquí en el primero meto mi gancho y tejo medio punto me paso aquí al siguiente en medio punto y tejo otro medio punto y ahí está giramos nuevamente para tejer del otro lado damos lazada y vamos a tejer aquí sobre la cadenita están los 10 puntos altos y y e y y y y y y tejo 6 cadenas después de haber tejido ya los 10 puntos altos tejo 10 este 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 doy lazada y voy a tejer aquí nuevamente los 10 puntos altos aquí en este espacio de cadena igual relleno con 10 puntos altos les digo que el tren rara vez se queda parado cuando se para si es porque algo pasó alguna vez este duró como 48 horas y prendido no hombre era un fastidio estar oyendo el ruido y ahora pues se paró así muy de repente tejo por aquí los dos medios puntos paso para que la siguiente espacio de casita y tejo igual dos medios puntos paso al siguiente espacio de casita y tejo igual dos medios puntos me paso por aquí al espacio este de casita que es aquí a la esquina tejo dos medios puntos y voy a tejer igual las 8 cadenas para tejer la hojita que va aquí en la esquina así como esta entonces así vamos a terminar toda la vuelta para que hay que poner una hojita y acá ponemos la última así como hemos hecho estas dos y pues así es como les debe estar quedando este ya está totalmente terminado este nos va a servir como base para hacer las uniones y por aquí yo ya tengo este avanzado avanzado porque este va unido solo de vamos a unir de aquí de una hojita y de de dos hojitas vamos a unir de aquí y de acá entonces por aquí pues yo ya tengo para hacer la unión aquí en esta y voy a hacer la unión acá en esta pero lo más recomendable es que hagan todos sus cuadritos primero estos y que inicien pegando pasa en la primera hojita cuando hagan su primera hojita inician pegando para que no se me vayan a confundir que debí dejar cuantos en la primera hojita hacen su unión yo por aquí la voy a hacer y ahorita también para decirles cómo vamos a cerrar la vuelta se cierran igual entonces por aquí yo ya tejí los 10 puntos altos tejí tres cadenitas para hacer la unión y la unión la vamos a hacer aquí de una hojita metemos el gancho de esta manera y únicamente vamos a tejer punto deslizado para hacer la unión la unión es el punto deslizado tejemos una dos tres cadenitas damos lazada y vamos a tejer aquí los 10 puntos altos que van aquí sobre la cadenita está para completar aquí la la hojita entonces tengo aquí uno 2 4 5 6 7 8 9 y 10 aquí tengo ya los 10 puntos altos para completar la hojita y tengo hecha ya la unión aquí entonces por aquí aquí en la misma casita por aquí recorremos si no nos ha quedado mucho lugar recorremos un poco y vamos a tejer aquí dos medios puntos me paso por aquí al siguiente espacio y tejo igual dos medios puntos me paso por aquí al siguiente espacio de casita y tejo igual dos medios puntos y ahora voy a tejer la hojita y ahora voy a tejer la hojita 5 5 5 6 7 8 y pego aquí mi cadenita así con punto deslizado tejo seis cadenas una dos tres 3 4 4 5 5 6 voy a girar mi tejido para tejer del otro lado y conecto la cadenita está aquí meto mi gancho y tejo medio punto mi gancho de esta manera y tejo medio punto vuelvo a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis y conecto la cadenita está aquí donde tengo los dos medios puntos aquí en el primero meto mi gancho y tejo medio punto paso aquí al siguiente espacio del medio punto meto mi gancho tejo otro medio punto voy a girar mi tejido para tejer del otro lado y voy a tejer aquí sobre la cadenita está igual los diez puntos altos y y y y aquí están ya 10 puntos altos ahora vamos a hacer la otra unión tejo igual tres cadenitas para hacer la unión una dos tres y vamos a hacer la unión aquí en la siguiente hojita aquí en esta hojita metemos el gancho de la misma manera así y tejemos punto deslizado y ahí está tejemos tres cadenitas una dos tres damos lazada y nos venimos para tejer aquí y completar la hojita igual tejemos los 10 puntos altos aquí tengo ya los 10 puntos altos y voy a tejer aquí en el resto de la casita aquí dos medios puntos me paso por aquí a la siguiente casita y tejo igual dos medios puntos me paso por aquí a la siguiente casita y tejo igual dos medios puntos y por aquí estoy terminando ya está hecha la unión esta es la unión ahora decirles dónde vamos a cerrar vamos a cerrar aquí después de haber tejido los dos medios puntos vamos a cerrar aquí aquí donde iniciamos el primer punto alto metemos el gancho tejemos punto deslizado y terminamos de esa manera vamos a cerrarlos todos y por aquí pues esconde de esconderla las hebras que nos vayan quedando para acá por la parte de atrás por aquí entre el entre el tejido vamos a ir escondiendo y ahí está aquí tenemos unido el primero y les decía que hay que tener así los cuadritos estos para iniciar iniciamos aquí tejiendo dos medios puntos aquí está uno y dos tejemos ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y conectamos aquí así con punto deslizado ponemos la cadenita a que nos quede así tejemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 giramos el tejido para tejer del otro lado y conectamos esta cadenita aquí metemos el gancho aquí y tejemos medio punto nuevamente volvemos a tejer 6 cadenita nuevamente volvemos a tejer 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y vamos a conectar esta cadenita acá donde tenemos los dos medios puntos con los que iniciamos aquí en el primer espacio meto mi gancho y tejo medio punto siguiente espacio del medio punto tejo otro medio punto giro mi tejido del otro lado y voy a empezar a tejer aquí sobre la cadena los dos 10 medios puntos con los 10 puntos altos pero son puntos altos así con dos sacadas tengo uno 2 3 4 5 6 6 7 8 9 y 10 aquí tengo ya los 10 primeros puntos altos tejo tres cadenitas 1 2 3 y voy a hacer la unión exactamente como la hice aquí hay que hacerla acá aquí vamos a poner uno sobre de otro entonces conecto aquí en esta esquina y tejo punto deslizado para hacer la unión y ahora voy a tejer tres cadenitas 1 2 3 y voy a tejer acá los 10 puntos altos de la hojita que me están faltando entonces como les decía vamos a hacer la unión aquí de esta hojita a esta la siguiente hojita la vamos a conectar aquí justo a la mitad donde están estas dos aquí justo a la mitad igual como hemos unido aquí entonces voy a avanzar y vuelvo para mostrarles he terminado de unir este aquí está unido de aquí de una hojita y de esta otra que la pusimos aquí justo a la mitad y este lo vamos a unir aquí de este lado iniciamos uniendo en esta hojita unimos en esta y de aquí nos va de esta hojita pues unimos la otra aquí para que queden ya las cuatro de los cuatro cuadritos y de aquí nos vamos a unir esta vamos a hacer tres uniones una dos tres y lo vamos a hacer de la misma manera como siempre les digo el objetivo aquí de demostrar en la unión de cuatro es para que vean lo que nos forman las esquinas aquí no es porque los cuadritos vayan pegados de diferente manera pues todos van pegados igual así como pegamos el primero pues así van así van todos entonces por aquí ya hice la unión te dejo por aquí mis 10 puntos altos aquí en este espacio y termino de tejer aquí los 10 puntos altos dejo los medios puntos dejo la otra hojita aquí en la esquina y conecto aquí justo a la mitad aquí y de aquí pues hago la otra hojita y la conecto acá entonces voy a hacer todo esto y vuelvo ya para mostrarles lo que nos forman aquí las esquinas y por aquí lo he terminado es así como queda aquí está lo que forman las las esquinas y pues bien espero que si les gusta se tejan algo con él cuídense muchísimo hasta la próxima